Hola que tal mis queridos Hams, bienvenidos a este nuevo video en el que les voy a estar mostrando la continuación del gameplay de Perfect World Las cosas se van a empezar a complicar un poco en el nivel 40, ya vimos el tutorial completo de como es el sistema financiero aquí en Perfect World Y pues vamos ahora a hacer misiones secundarias, diarias, en este caso se llama, se le conoce como BH, BH nivel 40 Y bueno, antes de proceder a salir del reino de meditación hay que asegurarnos de que en intercambio de cubis no se quede nuestro oro Para eso le damos retirar y le damos aquí retirar, recuerden que aquí tiene que aparecer su oro para que no vayan a estar por el mundo de Perfect World sin oro Salimos ahora si, en estas cuevas que vamos a hacer, bueno en esta cueva en general que vamos a hacer que es de nivel 40 Vamos a necesitar ayuda, yo para evitar perder tiempo y esto porque casi no tengo tiempo de grabar disculpen Voy a estar haciendo la cueva con mis personajes, o sea un personaje grande de nivel que tengo Y también un personaje chico de nivel que es esta, para mostrarles como sería el proceso Y bueno, yo les recomiendo que si no tienen personajes más altos que ustedes, en mundo, a través de teleacústicos Los que dejamos en el banco, pidamos ayuda, por ejemplo puede ser Ayuda en vh40 Por favor, por ejemplo Y ya que le pongan aquí en chat mundo Bueno ya se borró otra vez Vh, así se le conoce Ahorita les voy a decir porque se le conoce como vh Vh40 por favor Le ponen enter y quien quiera que les conteste aquí en privado Así les van a contestar en privado Ya ustedes les estarían mandando aquí un símbolo de admiración Por ejemplo, vamos a hacerlo rápidamente para que vean como es Vamos a A ver, ¿cómo se llama? Adelaida Mistia Voy a hacer rápidamente con mi otra cuenta Agregar Adelaida Mistia Estoy enseñándoles cómo agregar a un amigo Ahí está Solicitud y amistad enviada Ahora vamos a aceptar esa solicitud Autorizar y agregar Cerramos, listo Y ahora tiene que salir Esto a nuestro amigo O a quien nos esté mandando solicitud Y ahora Quien nos está mandando solicitud O sea, esta persona Que es el otro jugador Vamos a darle aquí clic derecho Invitar equipo Ahí está Entonces cuando ustedes pidan ayuda Les va a llegar esta notificación aquí Ahora les va a decir aquí Esto de que solicitaron Digo, aceptaron su solicitud y amistad Y otra que sería Para unirse a un equipo Si le damos que sí Automáticamente estaremos siendo parte de un equipo Quien tenga esta bandera Va a ser el líder El líder de ese equipo Entonces podemos decirle a nosotros Que pase el líder Por ejemplo Si nosotros queremos invitar a más personas Porque conocemos aquí En nuestra lista de amigos Le decimos que nos pase el líder Y él lo que tiene que hacer Es dar clic derecho Transferir líder En nuestro usuario Y ahora somos líderes Listos para poder Reclutar a más personas Puede ser una opción Ya sería Su decisión de cada quien En el equipo Yo solamente les muestro Cómo estaría aquí la cuestión Ya que pedimos ayuda Por medio del chat mundo Bien, ya estamos en un equipo Ya estamos listos para empezar Ahora sí La misión de Quincy Bueno, en realidad no estamos listos Porque no hemos tomado Ni siquiera la misión diaria Entonces voy a poner Cámara rápida Y regreso con ustedes Ok, ya hemos llegado Y aquí es en donde está El Headhunter Pero se le conoce también Como Bounty Hunter Por eso es que se conoce como BH Porque es Bounty Hunter Entonces Bounty Hunter nivel 1 Esta sería la que tomaríamos de él Recuerden, esta misión nos la dan diario Diariamente podemos hacer esta misión Y nos pide matar al jefe Quincy Vamos a darle que sí Aceptamos Aquí tenemos Bounty Hunter 1 Por eso es BH1 Y esta cueva la vamos a encontrar Teletransportándonos Por acá Voy a poner Cámara rápida Y regreso con ustedes Bien, ya hemos llegado Y si se dan cuenta Aquí está el otro personaje Que tengo en la otra cuenta Y hay una trampa Lamentablemente hay una trampa No me pregunten por qué No tengo idea De que cuando entramos A la cueva Deception Que es donde está Quincy Aquí es donde tenemos que entrar Hay una especie de trampa Donde empiezan a pegarnos Y a pegarnos Y a pegarnos Una especie de bolitas Entonces yo les recomiendo Que pongan Bueno, en caso de que sean místicos Pongan defensa física Y pongan resurrección Ahí está Ponemos resurrección Y ponemos defensa física Y si es posible Nuestro amigo O quien sea más fuerte que nosotros Que nos ponga este De Falling Petals O que nos ponga una curación Y ahora sí Vamos a Deception Le damos que sí Tenemos que pagar 5 mil Para poder entrar en esta cueva Y ya que entramos a la cueva Bueno, tuvimos la fortuna De que no nos golpearon Porque cargó muy rápido La cueva Pero si a ustedes Les tarda un poco en cargar Les van a estar pegando Y pegando Y pegando Hasta acabar con toda la vida Del personaje Entonces si les es posible También aplíquense Fortune Bounty Recuerden Fortune Bounty Nos lo dan Hasta el máximo Nivel 60 Máximo, máximo Nivel 60 Entonces aprovechenlo Porque si lo van a necesitar Por ahora No lo voy a poner Hasta Hasta hacer la La cultivación Entonces Esperamos a que entre La otra cuenta O nuestro amigo Nuestro conocido Que nos esté ayudando Va a entrar a Deception Listo Como les comentaba Nos empiezan a golpear Incluso a nuestros compañeros Les empiezan a golpear Para que tengan cuidado Con eso Aquí ya tenemos La otra cuenta Que nos va a ayudar Para hacer la misión Entonces Nuestro amigo Puede estar Con el modo cultivación Ya vimos como es El modo cultivación Recuerden Aquí Aquí Y ponemos una habilidad En combo Ya también vimos Los combos Para que nos ayude O sea En automático Puede ser una opción O puede ser Que vaya Aquí con nosotros Golpeando A los enemigos Vamos a hacerlo Ok Y fíjense Estoy cambiando Entre una cuenta Y otra Rápidamente Así de fácil Yo lo veo Como una gran Gran ventaja Y sobre todo Por lo mismo De que Les digo Que casi no tengo Tiempo Para estar esperando A que me quieran Ayudar Y eso Entonces Por ahora Es lo que Lo que hago Por otros compromisos Y bueno Vamos a Poner Este poder Que es el místico Que ataca A todos a la vez Y como tiene Un nivel 90 Entonces Bueno 96 Es bastante Bastante Accesible Hacer todo muy rápido Vamos a ponerle Por ejemplo Aquí en el modo Cultivación Nuestro amigo Incluso puede hacer esto Nuestro amigo Que es más fuerte Poner modo cultivación Mientras nosotros Manejamos la otra cuenta Y pues Nuestro amigo Puede estar haciendo Otras cosas En lo que nos ayuda Y así Eso puede ser una opción Siempre y cuando No se atore Su personaje Si se atora Entonces Ahí sigue F Porque no hay forma De De decirle Que Que se atoró Porque Estaría fuera del teclado Hay que tener cuidado Con eso Y bueno Como ven Ya estamos avanzando Por ahora Les comento Estamos limpiando Esta parte Pero lo más conveniente Es empezar Por el otro lado Aquí les estoy mostrando Cómo es la cueva De Decepción No se vayan a confundir En la Illusion Stone Que es donde Nos transportamos La cueva que necesitamos Es Decepción Incluso aquí lo dice Help of deception Para que tengan cuidado Con eso No necesariamente Voy a ir con este Voy a Hacerlo aquí Abrimos Ahí está Y es así Como les comento Tenemos una gran Gran ventaja Al usar el modo Cultivación Incluso Si nosotros queremos Podemos hacer Más de un personaje O sea Dos O O tres Ya dependiendo De que tanta capacidad Aguante la máquina Yo les recomiendo Que no sea Muy Muchas Muchas cuentas Porque Si es bastante Pesado para la máquina En especial Si grabamos Imagínense Si grabamos Bien Cosa importante En esta cueva Tenemos que destruir Este de aquí Para poder abrir La puerta de acá ¿Listo? Ya una vez Que se destruyó Ese Ese monstruo Ya tenemos Libertad total Para Para ir por acá Y entrar A A A Donde está el jefe Vamos a usar El poder de aquí Ya estaremos viendo Cómo conseguirlo En el hada Les recuerdo Que también Las hadas Evolucionan Mejoran Me refiero Y bueno Vamos a activar Una vez más El modo cultivación Ahí está Y les recuerdo Si nosotros Hacemos solos Este proceso Los enemigos Son mucho Mucho más fuertes Que nosotros A pesar de que tengan Nivel Treinta y tantos Y nuestros cuarenta No se confundan Si son muy fuertes Y No les permitirían Avanzar Así tan rápido Como Cuando Un amigo Un conocido Nos ayuda Entonces Si ustedes quieren Y necesitan También yo les puedo ayudar Con sus personajes Si es que me encuentro conectado Como les comento Hay luego cuestiones del trabajo Que no me permiten jugar Entonces Normalmente Es en fin de semana Si también No estoy Haciendo Grabaciones Es en fin de semana Ok Vamos entonces Yo creo que voy a pedirle ayuda A esta invocación Bueno No quiero espolearlos Voy a Sacar invocación Que si conozcan Aún Y vamos a atacar Con las dos cuentas Y fíjense A pesar de que es Nivel noventa y tantos Casi No le hace daño Imagínense Si yo enfrento Solo Con esta cuenta Nivel 40 A este jefe Imagínense Por eso les comento Necesitan ayuda Si o si Y bueno Esta es una forma Rápida De subir de nivel Por medio de ayuda Hay otra forma Que sería Haciendo Todas las misiones Todas las misiones Que tengamos en blanco Irían subiendo De nivel Esa sería otra opción Otra sería Yendo al valle Del fénix Por medio De las rocas Entonces Ya dependiendo Cualquiera De ustedes Los desarrolladores Del juego Pusieron esta modalidad De que no Entremos solos A la cueva Por lo mismo Para Porque es Parte del juego Es socialización En el juego Entonces Por eso les comento Podemos pedir ayuda A otros Personajes A otros jugadores Bien Ya hemos terminado Podemos decidir Si regresar Manualmente O Simplemente Abrir nuestro inventario Colocar Teleport Stone E ir A donde hay un Bounty Hunter Hay un Bounty Hunter En medio Como pudieron ver Al momento de Perdón Al momento de tomar La misión O les voy a mostrar Otro Que sería City of Lost Ok Muy importante Antes de terminar Este Saliendo de la cueva Si alguien Les está ayudando Váyanse equipo Y den las gracias Gracias Por tu ayuda O por la ayuda Siempre Siempre Recuerden Den Las gracias Eso les permite También que Que les sigan ayudando Y no sean unos Malagradecidos Porque hay personas Que simplemente Se van del equipo Y ya No No dicen nada Solamente se van Hay de todo Hay de todo En este juego Recuerden que Hay muchísimas personas En el chat En la socialización Entonces No se lo tomen personal Aquí Ya estamos con El Bounty Hunter Que nos da El Bounty Hunter Como misión Le damos aquí Le damos gracias Bueno Primero Vamos a abrir El inventario Fíjense aquí Le damos gracias Y nos dan Déjenme ver Ver cuánto era Cien mil de oro Cien mil de oro Así como lo escuchan Y nos dan mucha experiencia Aquí tenemos Que nos dan Sesenta y seis mil De experiencia Y también nos dan espíritu Por si se nos está acabando Al momento de comprar habilidades Con las VH Podemos recuperar Rápidamente el espíritu Y también nos dan Reputación Ya estaremos viendo Bien que es la reputación Por ahora Déjenlo así Es muy importante De hecho La reputación Nos dan Un Bounty Order Que son estas de aquí La verdad es que No les voy a enseñar Para qué sirven No lo siento necesario Reflective Shard Que serían Estos objetos Que nos permiten meditar ¿Dónde está? Aquí está Le damos aquí Por ejemplo En la meditación Recargar Y ya nos consumen estos Y por supuesto Nos van a dar Una Mystical Pill Que las Mystical Pill Nos sirven para poder Aumentar las estadísticas Del personaje En ataque En defensa Todas estas estadísticas Permanentemente Nos permiten mejorarlas Déjenme darle aquí Uno Y nueve A magia Ahí está Porque se hacen Una construcción De magia pura En el personaje De Adelaida Y bueno Esta Mystical Pill Como les comento Aquí en medio Nos está parpadeando Un personaje Dependiendo Si es Si es femenino O masculino Vamos a abrir Listo Y aquí tenemos Una especie De círculo Donde Hay Unos Circuitos amarillos Si damos En uno de ellos Nos ponen esto Tenemos Intentos restantes Dos Y aquí tenemos Todas estas opciones Para encontrar El correcto Esto es al azar Esto es completamente Al azar No es una guía O sea No siempre es En el mismo lugar Para que lo tomen en cuenta Nos van a aumentar Más vida Más ataque Más magia Más defensa física Más defensa mágica Diario 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 Nos permiten Hacer intentos Gratis Siempre y cuando Tengamos Mystical Pill Entonces Vamos a hacerlo Por ejemplo Aquí No Mal Tenemos un intento Más Pero ya no tenemos Mystical Pill Fíjense lo que pasa Cantidad insuficiente De Mystical Pill O sea Tengo un intento Pero ya no tengo Entonces ya no puedo Hacer otro Si hacemos éxito Nos van aumentando Las estadísticas Y vamos aumentando Al siguiente nivel Siguiente 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 Y así sucesivamente Se va llenando Todo Hasta pasar Al siguiente A la siguiente vasija Y así sucesivamente Nos van aumentando Cada vez más Por eso les comento Diariamente Inténtenlo Puede que Les aumenten muchísimo Entonces Muy muy recomendable Déjenme ver Qué más A ver Referente A las Headhunters Les van a dar Bounty Hunter 2 No les recomiendo Que la hagan El mismo día Les recomiendo Que esperen Al siguiente día Para que les den Tanto la 1 Como la 2 Ahorita ya Vamos a aceptar La 2 Donde tenemos Que ir a matar Otra vez Al jefe Bien Les comento Si ustedes Hacen Esta misión El mismo día Tres veces O sea Bounty Hunter 1 Bounty Hunter 2 Y Bounty Hunter 3 Les van a dar Un total de 200 mil Porque son 100 mil al principio 50 mil a la siguiente Y otros 50 mil A la tercera O sea Les van reduciendo Pero yo les recomiendo Que hagan Acumulación De las 3 VH Se le conoce Como acumulación De las 3 VH Y ya En un solo día Van a poder Hacer las 3 Yo les voy a estar Mostrando Como es el proceso No se preocupen Por ahora Solamente estamos Tomando la 1 La hicimos ya Ahora vamos a tomar La 2 Y mañana Vamos a tomar Otra vez La siguiente Bounty Hunter Pero por ahora Es así Así déjenlo Si ustedes quieren Vamos a tomar Las siguientes recompensas Recompensas nivel 40 Esto es nuevo Para mi No lo he visto Vamos a ver De que trata Vamos a ver Recompensa única La tomamos Ahí está Y Ok Nos dice Anillo único De Perfect World Ok Tenemos 30 días Para poder utilizar Estas cosas De aquí 30 días Ok Ataque físico Ataque mágico 100 Lo estoy leyendo Hasta la izquierda Completamente Todo Hacia la izquierda Entonces A nosotros Como mágicos Nos conviene Canalización Menos 6% Para que lo tomen En cuenta A ver Si O también Podemos Tomar este Precisión Ataque No Sería más este Si nos permite Los dos Adelante Pero Nos conviene Mucho El de canalización Menos canalización Porque nos permite Hacer Las habilidades Mucho más rápido De hecho Si no lo permitió Poner los dos Perfecto 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 Bien No lo había visto esto Esto es algo nuevo Que pusieron en el juego Yo no lo había visto Y bueno Tenemos un Nuevo set Nivel 55 Hasta el nivel 55 Vamos a poder utilizar Este set Así que No lo toquemos Por ahora Vamos a Tomar el Roll Call Ahí está Ahí está Uy Tres Mystical Peel Tres intentos Reflective Shard Que los Recargamos aquí Listo Y hay que guardar Estas hojas Ya les mostré En el anterior video Por qué Vamos a intentarlo A ver Qué tal A ver A ver Ahora voy a intentarlo De aquí Nada Nada Y ya no tengo Holy Peels Son unas naranjitas Déjenme mostrárselas rápidamente En la tienda Aquí están En todo Otros Todo Aquí están las Holy Peels Las Holy Peels Les van a Adicionar Intentos extras Para poder Abrir puertas Todas estas puertas Las pueden abrir Con Holy Peels Extras Si es que ya se les acabaron Sus cinco intentos Diarios Recuerden Cinco intentos Diarios Ahora sí Vamos a cerrar Ya les mostré Básicamente Para qué nos sirven Todas estas cosas Esta todavía no se los voy a mostrar Es esta nivel 100 Todavía nos falta un buen Pero bueno Espero que les haya gustado Esta guía Mis queridos Hams Hemos terminado de hacer La demostración De cómo funciona La BH40 A dónde hay que ir Qué hay que abrir Todo esto Esta es la BH Más básica Más fácil De todas Entonces Pueden hacer Lo de Llegar hasta el nivel 49 Y juntar un poco de oro Bueno ya lo estaremos viendo Por ahora les comento Estamos Aumentando fácilmente El nivel Y consiguiendo Buena cantidad de oro Gracias A la BH Como les comento Muy necesario Pedir ayuda Pidan ayuda Para estas cuevas O si no No obtienen ayuda Continúen con las misiones Ya ustedes Decidirían Si lo harían o no Crazy Stone También está disponible Para que aumenten Rápidamente de nivel Entre más nivel Más difícil Se pone Las cuevas Así que si les gustan Los retos Adelante Por mi parte Sería todo Yo soy Ham Les recuerdo Nos estaremos viendo En un siguiente video Para la cultivación espiritual Y también Para mostrarles Más contenido Nos vemos Vamos